Gerardo, ¿cómo viviste hace cinco años el triunfo del pueblo? No hombre, fue chingón, yo era candidato a diputado en mayoría en Iztapalapa y ahí estaba en mi distrito recibiendo la información, feliz y estaba el Vicente Serrano conmigo y me dice, ¿te vas a quedar aquí? Pues sí, estoy recibiendo, y dice, si ya ganaste güey, vámonos al Zócalo y llegamos No hombre, la gente estaba enloquecida de felicidad, una cosa hiper chingona, la llevo en el corazón para la vida Lo que hemos ganado en las calles, al lado del pueblo Lo que hemos conquistado pacíficamente en las urnas, no lo podemos ceder a la oposición No podemos traicionar la voluntad del pueblo inscrita en la coalición Juntos Haremos Historia Hoy debemos ejercer nuestra mayoría, nuestro poder popular La presidencia de la mesa directiva del Congreso de los Diputados debe quedar en manos de nuestra coalición El pueblo está maravillosamente feliz Requerimos un liderazgo fuerte que sea nuestro, que ataje a la oposición la esquina y respete a las minorías pero que ejecute el mandato del pueblo, transformar al país Creemos que el Partido del Trabajo y el compañero Gerardo Fernández Noroño Años de lucha inquebrantable, compromiso con la cuarta transformación Sinceridad Honestidad Lealtad Esperamos el cambio que todo mexicano está esperando Experiencia en el trabajo legislativo Coraje Muy feliz Y valentía Esperamos 12 años Ya la hicimos A toda prueba lo garantiza No dejemos en manos conservadoras Vamos con Gerardo Quizá a partir de mañana no cambie nada más que el pensamiento de algunas personas Porque no les voy a decir que van a tocar y va a ser magia Hoy se cumplió algo importante en la historia de México Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.